Música Aunque vayas lleva mucho tiempo en Colombia, la entrada de Grupo UMA como distribuidor exclusivo de la marca en el año 2020 ha sido llena de retos y pues muy muy satisfactorios en lo que estamos logrando a la fecha. Nuestra base principal es el servicio y ahí es donde queremos hacer una diferenciación en el mercado. Lo más importante es que el consumidor se sienta atraído por nuestra marca y por lo que ofrecemos en nuestros puntos de venta. Ofrecemos la experiencia vayas. Para todos los clientes vayas, anteriores, nuevos, los que quieran ser parte de nuestra red, van a tener el mejor trato de la vida. Tenemos la mejor red de servicios, puntos de venta para descuentos, tenemos descuentos también en repuestos, en motocicletas. Lo que queremos es que se sientan parte de la marca y como parte de la marca, parte de Grupo UMA y de vayas. Para el cierre de este año esperamos seguir creciendo, lograr más de 500 puntos de venta, estar en más de 4.000 puntos de repuestos, estar con más de 600 puntos para servicio autorizado y tener por lo menos más de 120.000 motos vendidas en toda Colombia. Los invito para que vengan y conozcan nuestras motocicletas. Tenemos desde Pulsar, Dominar, Boxer, Discover, todo el rango de motocicletas vayas. Las mejores motos del mercado, las más económicas, el precio justo por el vehículo que están recibiendo. Entonces los invitamos para que vengan y los conozcan y vean todo lo que tenemos por ofrecerles a ustedes. Bienvenidos a la tienda 460 de Grupo UMA, vayas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!